Jairo Gaviria, vocero de los caficultores del departamento, dio a conocer algo preocupante para los integrantes de esta gremiación, con referente a los pagos que se tienen que realizar por el concepto de los PIC, que es la protección del ingreso cafetero, los que sufren pérdidas parciales o totales de este dinero antes de llegar al bolsillo de los caficultores. Se escuchan muchas quejas, no solamente en el departamento de Nariño, sino que a nivel nacional. Quejas diferentes, ¿no? Algunas personas que les han pagado la totalidad de este incentivo, otras personas que les han pagado a medias. Si un ejemplo, un caficultor cosecha 5 mil kilos de café, solamente le han entregado este incentivo de 3 mil kilos. Otras personas, unos cafeteros que no han recibido un solo peso. Y hay también algunos cafeteros, seguramente cafeteros, o no sabemos si comerciantes o qué tipo de personas, que están también retirando el PIC, que solamente es de caficultores en todo el país. Según este representante, esta clase de problemas se derivan, al parecer, por la falta de organización que existe dentro del gobierno nacional y la institucionalidad, la que no cuenta con una verdadera organización ni registro de los verdaderos caficultores que comercializan el producto en la región. La federación todavía le falta, llamémoslo así, registrar a todos los cafeteros del país. Solamente existen en el departamento de Nariño algunos, o algunos registrados, algunos que tienen cédula, pero no, lastimosamente, no todos. Hasta el momento no se sabe ni en qué momento ni en qué lugar se pierden estos recursos públicos, pero se escatima que son aproximadamente 35 mil millones de pesos que se han pagado en Nariño por la venta de 28 millones de kilos de café.